Bienvenidos a Top Noticias. Polonia prueba la ametralladora WKLM de 12,7 mm tipo Browning antidrones. El fabricante polaco Zaklady Mechanizny Tarnop ha probado su sistema antidrones integrado en el radar, multifunción rada y la ametralladora WKLM de 12,7 mm tipo Browning. Está claro a partir del vídeo distribuido que los objetivos del sistema polaco eran un DRAN civil, así como al menos un DRAN en una configuración de ala fija. El radar rada tiene la capacidad no sólo de rastrear objetos de aeronaves más grandes, sino también aquellos de la clase nano o los llamados microobjetos. Dependiendo del tamaño del vehículo aéreo no tripulado, el radar tiene un alcance diferente. Si el DRAN es de clase nano, el radar lo atrapa hasta 3 km, si es un microbea hasta 5 km y un se detecta un DRAN de clase mini a una distancia de al menos 10 km. La ametralladora WKLM de 12,7 mm es de tipo Browning. Puede hacer 3.600 disparos en un minuto. La ametralladora está conectada tanto al radar como a las cámaras de imagen térmica y visual, un telemetro láser que puede apuntar automáticamente el sistema de armas si el radar detecta un DRAN a 10 km de distancia. Suscríbete por favor es gratis.